Continuamos informando, señoras y señores, se aprobó la reforma jubilatoria en la Cámara de Diputados. Para el diputado del Frente Amplio, profesor Nicolás Lorenzo, salen perjudicados los trabajadores porque desde su punto de vista se trabajará más y se jubilará con menos. Sí, se aprobó lo que el Frente Amplio venía diciendo y se hizo una serie de campañas de recorridos informando a la gente. Ustedes tuvieron en la prensa lo que es la reforma jubilatoria. Donde los cambios que se van a dar ahora perjudican notoriamente a lo que tiene que ver a todos los trabajadores que son básicamente menores de 50 años, que están trabajando, aquellas personas que tenían aspiraciones que dentro de 10 años se jubilaban. Mucha gente empieza a hacer su planificación, 10 años pasa rápido. No se van a poder jubilar dentro de 10 años, van a tener que esperar más o menos 13 o 15 años para jubilarse. O sea que a los 63, 65, 67 años van a empezar a jubilar. Y aquellas personas menores de 48 años que las ataca el 100% de esta reforma jubilatoria se van a jubilar y un promedio teniendo en cuenta la situación actual en 66, 67 años. O sea, ese es el cambio que se da. Y ese cambio se da no solo en aumento de edad, se pasa a 60, 67, sino que también van a cobrar menos. ¿Por qué van a cobrar menos? Porque hoy se pueden ser los mejores 10 años o los últimos 20. No, perdón, en realidad, los mejores 20 años o los últimos 10. Y las personas optaban. Aquellas personas que por distintas razones de la vida, en los primeros años de trabajo, con 18, 19 años, que no tuvo aporte, después consiguió un trabajo mejor, y después empiezan a trabajar en un lugar donde ascienden el trabajo, le empiezan a remunerar de otra manera, podían optar a elegir los años de trabajo y con eso hacer el cálculo y poder jubilarse. Y así tener una mejor jubilación. Bueno, ahora no. Ahora este cambio es lineal, son 25 años que se toma para hacer el cálculo. Eso genera que aquellas personas que no fueron estables, que no son empleados públicos, que muchas veces han trabajado de la zafra, y las zafras a veces son mejores o más buenas, o en un año te fue bien, tuviste bastante aporte, el otro año no tuviste. Bueno, esa linealidad hace que el cálculo final haga que tú pierdas salario. O sea que la reforma jubilatoria va por dos lugares. Aumento de edad y menos jubilaciones, menos sueldo de jubilación cuando se vaya a retirar. Y también perjudica a aquellas personas que cobran pensiones de viudés, que hoy a partir de los 35 años una mujer que lamentablemente por alguna fatalidad enviuda puede cobrar de por vida ese salario, ya que se entiende que después de los 35, 40 años es difícil de conseguir trabajo y hay que seguir manteniendo el hogar. Bueno, ahora a partir de los 50. La pregunta que nos hacemos, con 48, 49 años, una persona que enviudece, una mujer que enviudece, va a cobrar un año o dos. Sin embargo después, este pierde esa pensión y va a tener que salir en el mercado laboral. ¿Cómo es una persona con una familia a cargo, siendo enviudecido y con 48, 49 años, salir al mercado laboral? Es bastante complejo.